Al final, te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Al final, te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Y si no sabes que decir, yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad, me vuelvo loco si no estás Estoy perdido en esta soledad, tal vez mañana quieras regresar Para que todo sea igual que ayer, que eternamente te recordaré ¡Suscríbete al canal! Al final Al final Al final Al final, te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Y si no sabes que decir, yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad, me vuelvo loco al final